El día de hoy, muchas personas no querían levantarse de sus camas para ir a su trabajo. Dadme una tarea en la que pueda poner algo de mí mismo y ya no será una tarea, será gozo, es arte. El trabajo ayuda siempre, puesto que trabajar no es realizar lo que uno imaginaba, sino descubrir lo que uno tiene dentro. El día de hoy, muchas personas no querían levantarse de sus camas para ir a su trabajo. Porque me identifico plenamente con el marco misional de nuestra organización. Además, puedo ser instrumento de bendición en la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¡Qué gran bendición! Trabajar con Visión Mundial es todo un privilegio. Es todo un privilegio trabajar con personas que se preocupan por el bienestar y el desarrollo de las comunidades más vulnerables de las ciudades de Colombia. Hoy me siento bendecido por ser parte de esta familia de Visión Mundial Internacional, donde desde mi puesto de trabajo he podido evidenciar la transformación de muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes y comunidades. Me siento muy orgulloso de trabajar en Visión Mundial porque valoro mis contribuciones, amo y disfruto plenamente lo que hago. Gracias. Me siento orgulloso de trabajar en Visión Mundial porque es una organización de oportunidades y porque puedo servir transformando vidas. Una feliz Navidad. Qué lindo es trabajar con World Vision por los niños, porque podemos brindarles bienestar y felicidad a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestras comunidades. Gracias a World Vision. Amo de Visión Mundial, la sonrisa y gratitud de los niños y de las niñas y sus familias cuando estamos entre ellos. Estoy orgulloso de trabajar en World Vision porque es una organización que está basada en personas, porque es sensible a las necesidades de los demás y porque más que un número, valora a los seres humanos. Me siento orgullosa de trabajar en Visión Mundial porque ha sido una organización que le ha aportado mucho a mi vida, tanto laboral como personalmente, porque mediante mi trabajo también he podido ayudar a otros y he sentido la retribución tanto de la gente como de la organización. Muchas gracias. Lo que más me gusta de trabajar en World Vision es ver los cambios que se dan en familias, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Lo que más me gusta de trabajar en World Vision es la oportunidad de contribuir a generar mejores espacios de protección para la vida de niños y niñas. Lo que más me gusta de trabajar en World Vision es la sonrisa y la alegría de los niños. Lo que más me gusta de trabajar en World Vision es trabajar con la gente y hacerlos felices. Lo que más me gusta de trabajar en World Vision es poder contribuir a la transformación de los niños, niñas, sus familias y comunidades. Lo que más me gusta de trabajar en World Vision es conocer a muchos niños y sus familias y verlos sonreír y ser felices. Lo que más me gusta de trabajar en World Vision es que contribuimos a que haya un mundo más solidario, más justo y más amoroso. Me apasiona trabajar en World Vision porque siento alegría todos los días al ver miles de niños sonriendo al encontrarse con sus patrocinadores y agradecerles por todo el apoyo que les han brindado. Lo que más me apasiona de trabajar en World Vision es que ha potenciado mis capacidades profesionales y personales para ponerlas en servicio de otros. El secreto de la felicidad es encontrar la propia alegría en las alegrías de los otros. Hola, soy Dana y yo me siento orgullosa que mi hermana trabaje en Visión Mundial porque ella pueda ayudar a niños de mi edad que tengan un futuro muy bueno. Estoy feliz porque mi mamá trabaja en Visión Mundial y cuidan los niños. Te amo, mami. La reñita de este video es para decirte lo orgullosos que estamos de ti porque eres una luchadora, una guerrera, una trabajadora incansable. Me siento muy feliz de tener una mujer tan luchadora, tan emprendedora, tan trabajadora y que representa también una institución como la de Visión Mundial con tantos valores y con tantos principios. Hola, Cielito. Este es un pequeño mensaje para recordarte que te amamos y decirte que estamos muy orgullosos de que hagas parte del cambio de vida de tantos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Recordar que el aporte que estás haciendo es demasiado significativo para el cambio de estos niños y la transformación de estas familias. A mí me gusta mucho el trabajo de mi papá porque es algo que lo llena mucho de felicidad y pues a mí también porque no solo se preocupa por lo que él hace, lo de su familia, sino que se preocupa por los demás y es algo que lo orgullece mucho y lo llena de felicidad. A mí me gusta que mi mamá trabaje en World Vision porque hace que miles de regalos lleguen a los niños y que también los patrocinadores se encuentren con los niños que ayudan. Bueno, yo me siento muy orgullosa de mi mamá pues por todo el esfuerzo y todo el trabajo que ha dedicado a esta empresa. Me parece que es algo muy bonito y algo que nos ha llamado Dios y es ayudar a los niños porque pues ellos son el futuro. Mami, estoy muy orgullosa de ti porque trabajas mucho y muy orgullosa. Un beso. Gracias, Fisión Mundial. Trabajar es el compromiso del cristiano que consiste en hacerlo para el Señor, hacerlo bien y hacerlo de corazón.